Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos quienes escuchan esta presentación. Con el permiso de todos los seres que contienen, sostienen y mantienen la vida. Mi agradecimiento a María Vilca por invitarme a comentar su libro Espacios, Intensidades y Saberes en el Sur de los Andes, que me parece un libro importante, fundamental en este proceso necesario, urgente de describir nuestros saberes, nuestras filosofías, nuestra historia. Pues todo lo que se ha dicho hasta ahora ha sido básicamente desde un pensamiento occidental visto desde afuera y necesitamos verlo desde adentro, desde nosotros mismos. Y eso es lo fundamental en este libro y en los que tienen que venir a continuación de Mario y de todos en él, partir desde nosotros mismos, desde quienes somos el mundo andino. En este sentido es importante también rescatar o valorizar el hecho de que estas creaciones o estas producciones, como dice Mario Vilca, tienen que ser trabajados, pensados, desde los espacios intensos germinados por la historia y los ancestros en los que ha madurado el pensar, gestar de nuestro pueblo indígena y popular. Esta es una clara diferencia a la intelectualidad de Occidente que habla desde el ego, desde el individuo, desde la particularidad del escritor de la intelectual que cree que surge o que él es el que le hace el aporte. Y otra cosa es ponerse en la posición de continuador, de tejedor, de parte de un camino, de un proceso de construcción milenaria colectiva. Esto es fundamental porque hay algunos intelectuales, incluso autodenominados, decoloniales que también hacen sus críticas, por ejemplo, al eurocentrismo, pero lo hacen desde su cosecha personal, es decir, inventan una filosofía de la liberación o una filosofía de la dependencia, cualquier cosa, pero que nace desde, en última instancia, desde el mismo pensamiento crítico de Occidente. Y otra cosa es inscribirse y ser parte de un pensamiento construido, milenaria y colectivamente, y a partir de eso hacer una crítica al eurocentrismo. Son dos procesos totalmente diferentes. Por otro lado, es importante comprender el hecho de hablar desde los, como dice Mario Vilca, de respirar e inspiran resistencias, insistencias, resistencias. Son espacios vivos que hablan en los corazones y en la vida cotidiana. Es decir, comprender que todo está vivo, que el pasado no está muerto, que el pasado está viviendo en el presente y que igual los espacios no son cosas muertas o inertes, como se cree desde el pensamiento occidental. Así, por ejemplo, cuando uno va a Machu Picchu, le dicen que han llegado a unas ruinas, pero para el mundo andino no son ruinas, son seres vivos, espacios vivos que están siempre manifestándose y que están hablando y haciendo un diálogo para quien está respierto, activo y por lo tanto puede percibir e interiorizar. Esto nos lleva también a la comprensión, al entendimiento de que nosotros somos creaciones o productos de muchas manifestaciones. Cuando uno toma aire, cuando uno toma sol, cuando uno consume un alimento, está recibiendo una información, no solamente es algo físico o mecánico, sino que ahí hay una energía, hay una información y por lo tanto eso nos va construyendo y nos va formando y alimentando. Entonces, cuando estamos conscientes de ello, podemos dejarnos nutrir desde esa sabiduría de la vida expresada a través de todas sus expresiones manifestadas en todas las formas en las que ella se exprese, ya ves en animales, plantas, astros, y cualquier cosa. Entonces, esta es una clara definición de lo que implica tener otra actitud y posición frente a la vida. En este sentido, implica comprender lo que Mario Vilca señala, que la tierra se piensa y se sabe a sí misma a través de nosotros. Al pensarla, ella nos piensa a nosotros. Efectivamente, cuando nosotros nos comprendemos hijos de la tierra producto de ella, que somos, y no sabemos que simplemente somos una reproducción, una continuidad, es decir, que somos tierra, somos agua, somos aire, somos fuego. En este sentido, nosotros estamos constituidos de las mismas características que tiene lo que se llama vida y que se expresa en el sol, la luna, la tierra y todas sus estrellas y todos los elementos del cosmos. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos pensamiento, lo tienen también todos los seres. Entonces, nosotros no somos un ente aparte, sino somos una proyección, un fractal de eso que se llama vida. Entonces, cuando la tierra piensa, nos está creando. ¿Y qué significa esto? Que ella tiene su propio proyecto. No solo los seres humanos tenemos nuestros objetivos, nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, sino que la vida. Y cada una de sus expresiones, en este caso, la madre tierra tiene su propio proyecto, tiene su propio camino, su propio recorrido y más bien nosotros dependemos de ella. De hecho, ya estamos viendo con toda la situación climática que nosotros simplemente somos parte y como consecuencia necesitamos de ella. Entonces, este es el sentido de cuando alguien aprende a entender que la tierra es un ser vivo, es un ser pensante y por lo tanto dialoga y aprende y entra en su configuración y puede estar en esa sintonía para poder alimentarse y tener una serie de conocimientos con los cuales aportar a los demás seres humanos traduciendo lo que ella nos enseña, nos indica. Eso es fundamental. En este sentido, es necesario tener lo que Mario Vilca rescata del padre Ludovico cuando él habla de mirar al desaire. En el sentido de que la Pachamama, en algunas iconografías, por ejemplo, de los Mochicas, hace referencia a Mario Vilca rescata, de que la Pachamama aparece con el ojo abierto y el ojo cerrado. ¿Qué implica esto? El entendimiento, la comprensión de que una cosa es lo invisible y la otra lo invisible, o lo conocido o lo desconocido, o lo que está abierto y lo que está por verse. Es decir, siempre esta idea de las dos dimensiones de las concepciones entre lo racional y lo intuitivo, entre lo mental y lo emocional, diferente al pensamiento occidental que solamente se va a afincar o a poner énfasis en la parte racional. Entonces, entender este que se llamaría de alguna manera el ojo tuerto es la capacidad de ver con el pasado y con el otro ojo el presente. Quien no puede mirar con los ojos del pasado, no puede mirar, entender el presente. Y ese es el problema actual de que todo el pensamiento occidental no ha podido interpretar adecuadamente el pasado y por lo tanto no puede resolver la situación de la crisis y del caos social que lo ha germinado. En este sentido, cuando uno camina con el pasado, es el que le enseña, el que le guía, le oriente, es el maestro, el que le da las pautas, las limitaciones para poder resolver los problemas, las dificultades. Entonces, quien no puede visualizar el pasado, no tiene ese maestro que es el pasado, pues no puede resolver el presente y por lo tanto lo que va construyendo simplemente son nuevos tropiezos y eso es lo que estamos viviendo desde que se ha impuesto el pensamiento occidental, racionalista, egocéntrico que nos gobierna actualmente. Y que esto tiene que ver con el concepto de cosmovisión, esa noción de cosmovisión, es decir, una cosa es abordarlo con los dos ojos, es decir, con lo definible y conceptualizable como también lo que se nos escabulle, se sustrae, dice Mario Vilca. Esto quiere decir, hace referencia a esta idea de que la visión no es simplemente con los ojos o no solamente es lo de afuera o no solamente es lo racional, sino tiene que ver con aquello que es indefinible o que está en otros planos, en otros niveles que a veces no podemos explicarlos, pero que existen y ahí está la posibilidad de cuando un pueblo sale allá de esa visión, de la cosmovisión y más bien entra a otras posibilidades de producción, de creación, de invención, de imaginación, de creación. En este sentido es la idea de comprender que la vida juega, como dice Mario Vilca, sabemos que la humanidad juega su vida entre el Pacha y el Kuti, América profunda está para el fruto. Esta parte es importante que dice Vilca, entender de que los frutos de todo este proceso de 500 años de oscuridad, de este oscurantismo que se ha vivido durante este tiempo de caos, viene un Kuti, viene un proceso de revuelco, de recambio, de transformación y la América profunda se ha estado preparando, es decir, los sabios, los maestros fueron estableciendo un camino invisible para la racionalidad, para la objetividad, para el pensamiento escolástico, ese pensamiento mecanicista, materialista y ahora estamos viendo los frutos con el despertar de los saberes ancestrales y con la proyección, como por ejemplo, del buen vivir, como una esperanza, una salida a toda esta situación a la cual nos ha conducido el mundo y el pensamiento occidental. Entonces, esto implica pensar desde las raíces de la tierra. Para salir, dice Vilca, este pensar desde las raíces de la tierra tiene en el mundo indígena el sentido totalmente inverso al significado asignado por los totalitarismos fascistas de base biológica. Es decir, el totalitarismo puso énfasis en la constitución biológica poniendo al antropocentrismo, es decir, al hombre como el centro y dentro de esos hombres al hombre blanco. Entonces, el hombre blanco es jamás capaz de pensar desde las raíces de la tierra sino que se piensa simplemente desde su ego, desde su individualidad y por lo tanto su proyección simplemente es lo que le manda su individualidad y como consecuencia todo el desastre, el desaire que ha ido construyendo durante todo este tiempo de primacía de los pueblos occidentales y su rechazo a la diversidad de razas y a los pueblos no occidentales. En este sentido, habría que marcar también una cierta distancia con la idea de algunos intelectuales en las que también se inscribe Mario Wilka cuando él establece que el proceso de la objetivación viene con Descartes. Entonces, dice Wilka con Descartes, acuña el esquema de un sujeto que interpela a un objeto, al mundo y que desde ahí surge el ego conquistador y su experiencia de poder colonizador. En esto no estamos, no creemos que viene solo desde Descartes, todo lo contrario, que es Descartes es el sumo o es el clímax de este proceso del ego conquiro que empieza hace unos 7000 años cuando surge la propiedad privada y como consecuencia la necesidad de desacralizar a la naturaleza que ya no es madre tierra, sino que comienza en un proyecto en el cual necesita explotarla y para eso necesitan desacralizarla y ya comienza un proceso de generación de una visión de alguna manera de objeto y que después simplemente será configurado claramente con Descartes y toda la modernidad. Entonces, la modernidad no es nada más que el proceso de construcción elaborada, sistematizada de todo ese proyecto de 6000 años de divorcio, de separación de la madre tierra y la construcción de la naturaleza y que llega a su proceso culminante con la modernidad y su etapa final que estamos viviendo actualmente en la cúspide del neoliberalismo en donde hemos llegado a la total objetivización y aprovechamiento, manipulación de la naturaleza a los niveles extremos mucho más de lo que decía la ilustración que simplemente ellos también son la parte final de todo este proceso. En este sentido, en este caso es interesante lo que señala Birka cuando dice los otros no han llegado a la esencia humana, por lo que hay que salvarlos haciéndoles progresar. Esta es justamente la situación catastrófica, ha sido esta idea del progreso y del desarrollo. Es decir, la idea de que toda la humanidad, inclusive los abuelos de Occidente, estaban atrasados y entonces había que progresar, desarrollar la naturaleza, los objetos, los humanos, etc. Y contradiciendo a la visión de guardar, de equilibrar, de estabilidad, de complementaridad, de reciprocidad que implica la necesidad de guardar, de conservar, de cuidar, de proteger y por el contrario ese rechazo a esa visión ha conducido a esta idea que también el desarrollo y el progreso es la cúspide de lo que llamaron la civilización, de esa construcción cuando surge esta idea de que hay que civilizar. Y después vienen procesos posteriores de los que incluyen la cristianización y la idea de la libertad, el desarrollo y el progreso que ya son los puntos culminantes de este proceso de desprendimiento y de corte con la vida, con la madre tierra. En este sentido también hay un discrepamos, no discrepamos, sino más bien hay algo que olvida Vilca. Una parte dice que les había expulsado, que Occidente había expulsado de sus estatutos a los espacios cualitativos e intensos de los pueblos indígenas y populares declarándolos inexistentes, producto del inconsciente colectivo individual o del mero folclore destinado a desaparecer. La religión los había transvestido a demonios, el mercado los convirtió en souvenirs turísticos. A esto nosotros añadiríamos que la derecha y sobre todo la izquierda los había convertido a los pueblos indígenas en masa. Es decir, convertidos simplemente en objetos que eran puestos adelante. En el caso, por ejemplo, de las propias policías militares, quienes son la tropa, quienes son los que están primeros en las guerras o en cualquier enfrentamiento, pues la gente que viene de esta acción indígena. ¿Y qué quiere decir esto? Que jamás se tomó o se pensó o se investigó o se llegó a establecer la posibilidad de que había un pensamiento, una racionalidad, una filosofía indígena, sino que era básicamente folclore o eran ideas, eran imaginaciones, que eran creaciones de gente que no tenía un nivel intelectual racional alto para crear teorías. Entonces, esto ha significado de que la izquierda jamás se preocupó de aprender algo que hoy ya se ha comenzado a estudiar, investigar y hoy ya sabemos de toda la fundamentación en esto que se ha denominado la filosofía indígena y que recién, o gente que ha salido o ha cuestionado a la izquierda y han visto de que el pensamiento indígena es un pensamiento altamente elaborado y desde ahí hacen las construcciones para cualquier tipo de investigación o de aporte. Por lo tanto, cuestionando y criticando a la izquierda en su visión paternalista salvadora, y que a la final, lo único que han hecho también es ser parte de esta misión del proceso de desarrollo que ha convertido y ha llevado al caos social y a la crisis ambiental que estamos viviendo. Y para finalizar, que se nos acaba el tiempo, el valor, hay otra cosa que habría, un poco nos estaríamos de acuerdo con María Wilka cuando en un párrafo hace referencia, dice, el valor de la dignidad de lo no humano y las culturas andinas puede advertirse en la declaración de los derechos de la madre tierra de las constituciones de Ecuador y Bolivia, lo que nos parece un ejemplo claro de las posibilidades de articular horizontes de sentido no modernos como lo estatal, con un objetivo descolonizador. Creemos que la vía de la declaración o la constitucionalización más bien es una trampa que tiende más bien a encasillar y a dejarlo arrinconado en las bonitas palabras de la Constitución y por lo tanto se pierde la actitud movilizadora, podríamos decir revolucionaria, cuando se está queriendo conseguir algo. Entonces cuando ya queda enmarcado es como que queda disminuido y por lo tanto pierde la posibilidad de movilización y eso es lo que ha pasado con todo proceso que es atrapado por el Estado, que es asimilado, que es digerido y por lo tanto envuelto, empaquetado y se pierde dentro del Estado, dentro de la burocracia, dentro de todos estos esquemas bajo los cuales funciona todo lo estatal. En este sentido entonces no creemos que es un objeto descolonizador, si más bien estamos cuestionando desde el buen vivir la idea de que los cambios, las transformaciones no vienen desde el Estado, no vienen desde arriba, no vienen desde el gobierno, sino que viene desde abajo y desde afuera, desde todo lo afuera del Estado, desde lo establecido, lo constituido para establecer y repotencializar lo que existe desde la alteridad, desde los pueblos indígenas, desde sus propias construcciones, más allá por lo tanto del Estado y ahí convirtiéndose realmente en un objeto descolonizador porque no está superitado, no está sujeto al Estado, sino uno que más bien busca su propia autonomía y eso es lo importante de los procesos autonómicos que se vienen dando como los mecanismos, los medios y las formas para encontrar su propio camino y salir de la dependencia del Estado, de lo privado, de izquierda o derecha y de todo lo que implica lo eurocéntrico en todas sus variables y dimensiones. Entonces, eso es lo que podríamos, y para terminar, un párrafo que dice, Vilca que dice, para el indígena el corazón, es decir, en quechua, el zonco o chuima es la sede de la razón, el juicio y la memoria. Esto es fundamental. Normalmente en Occidente se cree que la razón, el juicio y la memoria está en la cabeza y para el mundo andino está en el corazón. Y hoy se sabe, ¿no?, por la ciencia de que el corazón es la conjunción de lo mental y lo emocional. Y por lo tanto, cuando un pueblo piensa con el corazón, es un pueblo que tiene una dimensión integral, total, completa. Entonces, es importante, es fundamental en este tiempo el pensar con el corazón, regresar al corazón, seguir el camino del corazón para poder hacer posible otro mundo o hombre nuevo, como dice la esquina, o otra humanidad. tenemos que regresar al camino del corazón. Quien camina, dicen los abuelos, por el camino del corazón nunca se equivoca. Muchas gracias, un abrazo para todos.